Bueno, entonces acuérdense que el formulario de Google se hace por ti, pues es de Gmail, de Google, entonces ustedes se pueden meter a su correo y acuérdense que aquí en esta partecita están las aplicaciones de Gobre, ok? Ok, aquí en las aplicaciones ustedes se van a meter lo que es aquí a las hojas de cálculo, le dan clic en hoja de cálculo y a lo que los va a mandar pues es así como lo que hicieron del documento compartido, pero aquí pues les dice que también pueden hacer como un Excel compartido. Bueno, aquí no le vamos a dar aquí en crear, sino que nos vamos a ir a esta pestañita que dice menú principal, ok? Estamos en hoja de cálculo, menú principal y ahí como ven pues está esa opción de formularios. Entonces le vamos a dar clic ahí porque pues ahí es donde vamos a crear nuestro formulario. Ahora sí, igual para los formularios pues les ofrecen plantillas o les ofrecen pues, o sea, por ejemplo, de confirmación de asistencia, datos de contacto, invitación a una fiesta, por ahí debe de haber más plantillas, pero bueno, en lo particular yo siempre la hago desde cero para una encuesta, ¿no? Porque ahí si no, pues es muy particular lo que uno va a preguntar. Le dan clic aquí y pues si se fijan en el formulario tenemos esta parte de preguntas, en las respuestas es donde van a ir saliendo las respuestas ya cuando se las contesten, ¿sí? Y aquí este pues tenemos el título, la pregunta, tenemos aquí lo que son el tipo de pregunta que queremos hacer, si de respuesta corta, de párrafo, de opciones, de casillas, de hecho a veces también los dejo hasta subir archivos. Yo he subido por ejemplo video, le añado un video y a partir del video se hacen algunas preguntas, pero en este caso pues nada más sería así. Entonces, ¿qué le van a poner de título a su formulario? Pues le van a poner el título de su investigación. Por eso era muy importante que ustedes ya tengan como, es muy importante que ya tengan así como que un formato de lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que es un estudio sobre el estrés en docentes. Igual aquí en la parte de descripción, aquí pueden poner el objetivo, que puede ser identificar el nivel de estrés en los docentes del TEC, por ejemplo. Y ya después de ahí este pues vamos a tener ya que hacer las preguntas. Igual si ustedes quieren poner secciones, por ejemplo, ya ven que primero pues ponemos lo que son datos, datos personales, o sea, le vamos a pedir como datos sociodemográficos y ya después viene lo que es el instrumento. Aquí está esta partecita de sección, miren, aquí la ven, pues está esta partecita de sección. Y aquí a esta sección le podemos poner un título. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser datos, ¿no? Datos sociodemográficos. Aquí en la descripción o ustedes ven en dónde lo pueden poner, pueden incluso poner la parte de confidencialidad. Esta es una opción que yo les doy, pero ya ustedes sabrán cómo lo pueden acomodar para que se vea mejor, pero debe de tener todo lo del formato, ¿sí? O sea, le podemos poner aquí sus datos, serán tratados con absoluta confidencialidad. Son únicamente para fines académicos. Y pues ya después ya empezamos con lo que son las preguntas. Ahora, aquí en las preguntas, pues viene lo más interesante. Cuando ustedes van a hacer una pregunta, por ejemplo, van a preguntar el género, ¿no? El género, pues tiene dos opciones. Esa sí puede ser de dos opciones. En vez de que lo dejen abierto, pues ahí sí le pueden dar opciones. Y aquí en la opción uno, pues le vamos a poner masculino. Y de hecho aquí hasta les dan sugerencias, miren. Ajá. Pero ya si ustedes no quieren tomar las sugerencias, pues ustedes ponen sus propias opciones. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, maestra. Ok. Yo les recomiendo que siempre activen este botoncito que dice obligatorio. Este botoncito les va a indicar que la persona no puede responder la siguiente pregunta si no ha respondido esta. Entonces, como que es un candadito de que, pues nos va a contestar todo. Ok. Eso es lo que yo les sugiero. Pero igual, si ustedes le quieren dar la opción de que si quieren no conteste y siga, está bien. Ok. Entonces, pues aquí ya tendríamos nuestra primera pregunta. Ahora para añadir otra, pues le damos aquí en el botoncito del más. Y ahí vamos a poner otra pregunta. Vamos a suponer que pues es la edad. Y que pues esta no le vamos a poner opciones, sino que va a ser una respuesta corta. Igual que es obligatoria. Y ya aquí la persona pues va a teclear, va a escribir como tal la, pues la respuesta. Sí, vamos a suponer que pues hay otra que es este puesto. Y que también es de respuesta corta y nos va a poner su puesto, etc. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, aquí faltarían, solo es un ejemplo. Ya ustedes van a poner todo lo que falte de datos sociodemográficos. Y ahora sí vamos a añadir otra sección. Y ahora sí sean pues las preguntas, ¿verdad? Aquí yo les sugiero igual que ustedes le pongan las instrucciones en esta partecita. Pónganle aquí lo que hayan puesto ya como instrucciones. Me voy a inventar una, ¿verdad? A favor de leer las aseveraciones. Y de acuerdo a su percepción. Indicar el grado en que está de acuerdo. Indicar el grado en que está de acuerdo con las mismas. Siendo uno en, no sé, en muy desacuerdo. Dos de acuerdo. Así como ustedes lo hayan hecho, ¿sí? Tres ni en acuerdo ni en desacuerdo. Estoy aquí inventando, ¿eh? Pero igual si ustedes tienen una escala de siete, pues hay que ponerle ahí. Vamos a añadir una pregunta. Y pues ahora sí, este, vamos a decir que es una pregunta sobre estrés. Que es, eh, considero... Ay, se me fue. Allá. No sé qué pasó aquí que como que se me... Allá. Considero que tengo más carga de trabajo. De la que mi puesto exige. Espero no estarme proyectando. Bueno, ya vamos a suponer que aquí son tres opciones. Y ya le vamos a poner, este... Igual aquí ustedes pueden, pueden ponerle que la opción uno es el número uno. Dos. Y el tres. Y a lo mejor aquí quien la conteste, pues ya sabe que uno es en desacuerdo. Dos es de acuerdo. Y tres en acuerdo, ni en acuerdo, ni en desacuerdo. O... O ponerle como tal, ¿verdad? Muy desacuerdo. Y dos, eh, de acuerdo. Tres, ni en acuerdo, ni en desacuerdo. A veces, eh, si hay que ponerle como que siempre las respuestas en cada pregunta porque... Y nada más le damos la indicación acá y acá ya nada más le ponemos los números. En algunas ocasiones se confunden y a lo mejor contestan al revés. Entonces aquí sería obligatorio. Entonces si se fijan, pues aquí, este... Esa es la opción que yo más utilizo. La de varias opciones. Y pues ya al final, así ustedes terminarían todos sus preguntas. Las 20 que sean, 30, 40. Y ya cuando lo terminen, pues ustedes lo tienen que enviar. ¿Sí? Entonces le damos aquí en enviar. Y, eh... Pues lo que queremos es generar un enlace, ¿verdad? Aquí está el enlace. Yo siempre le pongo aquí en acortar para que la URL se haga más chiquita. ¿Sí? Y entonces pues ya le ponen aquí en copiar. Y si gustan, pues se las voy hasta a mandar por el chat para que vean. Ahí, hagan la prueba y empiecen así. Alguien haga favor de meterse y contestar nada más como para... Pues como para hacer el ejercicio de cómo ustedes verían las respuestas después. O si vean que no tenga ningún candado, que está todo bien, que la pueden contestar. Cuando ya estén saliendo las respuestas, pues se supone que van a estar aquí las respuestas. Ajá. Y incluso salen en forma como de... Como de gráfico. ¿Ok? Entonces ahí se queda su formulario. Y ya cuando ustedes se salgan de la aplicación y lo manden y digan, bueno, ¿dónde quedó mi formulario? ¿Cómo le puedo hacer para ver las respuestas? Pues se van a ir, este... Aquí dice formulario recientes. Ajá. Y mírenlo, aquí está. Aquí está mi formulario. Y miren, ya aquí ya hay respuestas, miren. Por ejemplo, aquí de los que han contestado, el 50% son masculinos. No, ya ya está cambiando, 60% masculino, 40... Perdón, femenino, 40% masculino. La edad. Aquí ya me lo está diciendo que, pues el 40% tiene 20 años y están cambiando las grafiquitas. Me lo he puesto, jefazo, estudiante. Ajá. Y pues esto es lo padre, ¿no? Que ya, pues el formulario nos da incluso hasta las gráficas. Ajá. Ahora después va a venir otro tema de cómo pasar estas gráficas al documento porque no crean que es fácil. Porque yo una vez, este, igual, pues hice mi formulario para una investigación. Y ya cuando las quería pasar a Word, pues ¿qué creen? Que cuando le ponen copiar y pegar, no se pegan en Word. No se pegan. Ajá. Entonces, este, ya me puse por ahí en SanYouTube a investigar y descubrí un método para poderlas pegar, ¿sí? Que básicamente es que ustedes, pues, copien la respuesta. Miren, aquí dice copiar gráfico. Vamos a hacer el intento en un Word. Y van a ver que, pues, hasta donde yo me quedé, no se pega. Miren, no se pega. No se pega. Ajá. Ahí se van a frustrar bastante. Entonces, este, lo que descubrí, pues, fue que ustedes deben de abrir, por ejemplo, una presentación igual de Google. Es que, pues, es que a veces los formatos no son compatibles. Acuérdense que aquí estamos trabajando como en un Office de Google. Y su Office que tienen en su computadora, pues, es otra versión. O sea, es otra cosa y a veces no son compatibles. Entonces, igual aquí vamos a, de hecho, aquí esta también tiene para presentaciones. Y, bueno, hasta donde lo hice, sí me funcionó, ¿eh? Pero vamos a ver si todavía sigue funcionando. Lo copio. Y lo voy a pegar aquí en una presentación. Y creo que no se está pudiendo, pero, sí, miren, ¿ya vieron? Sí se pegó. Ajá. Entonces, en una presentación de Google Forms, sí se pega. No sé si en un documento de Google Doc también se pegue. Hay que intentarlo. Pero, este, lo que yo vi en el video y así como yo lo hice, fue esto. Que en una presentación lo pegas. Ya cuando esté pegado de aquí mismo lo vuelves a copiar. Y ahora sí te vas a tu Word. Y se supone que ya se va a pegar. Ah, no quiso. Ah, miren, sí. Tarán, ahí está. Entonces, ¿se fijaron? Que directamente. Estamos viendo Google Chrome. Ah, ok. Ahí voy. Aquí está, miren. Lo pegué en una presentación. Si quieren, lo vuelvo a hacer. Por si no lo vieron. Ah, miren, les decía que ahorita sí están viendo el formulario, ¿verdad? Las respuestas. Sí. Sí. Acuérdense, le van a dar clic aquí en copiar. Y luego se van a ir aquí a las aplicaciones. Y van a abrir una presentación. Una presentación de Google de las compartidas. Es como el tipo PowerPoint, pero de... Como el PowerPoint de acá de Google. Y aquí voy a pegar mi... Mi gráfico. Ahorita lo hice y sí funcionó, ¿eh? Espero que vuelva a funcionar. Ah, mirenlo. Ahí está. Aquí sí se pegó. Porque les decía que cuando lo ponemos en un documento de Word. Si yo le pongo aquí pegar. No se pega. Este es el que ya tenía, pero no se pega. Entonces, ya una vez que lo tengo aquí pegado. En una presentación. Le pongo copiar. Me voy ahora sí a un documento de Word o donde lo quiera yo pegar. Y sí se pega. Les digo porque esto también les va a pasar. Ok. Pero bueno. Ahorita lo que queremos. Todavía no llegamos a esta etapa de recopilar resultados. Lo que queremos es hacer el formulario. Pero luego sí se los explico porque no saben, no sé, se esperan un poquito. Entonces, pues ahí está lo del formulario, chicos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí.